José Guillermo Suet Vamos a compartir la alegría de esta fiesta, yo lo sé Buenas noches, buenas noches José Guillermo Suet Yo en ningún momento perdí el conocimiento y le dije no me pongan la mano no me muevan El proceso a la recuperación luego de su caída El cirujano cuando entraba a pasar visita decía dame la mano y yo trataba de extender la mano Un largo trecho de dolor y fuerza de voluntad La primera etapa que yo intentaba tomar el tenedor o la cuchara con mi mano derecha que fue la más afectada y mi pierna derecha yo no podía Su agradecimiento Yo no tengo como agradecerle el gesto humano independiente del amor que nos tenemos como pareja Sus lágrimas Juan Carlos me paraba del asiento me cargaba me llevaba que terrible El padre, esposo, amigo y ciudadano La familia se torna número uno yo creo que es el eje que mueve la esencia del alma de un ser humano y su motivación para ayudar a los demás Si hay una cosa que me preocupa y me duele mucho es ver tanta gente en este país que se queda postrada en una camilla sin poder dar su tratamiento este sábado a las nueve por el nueve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!